Bueno amigos, la acción terminó allá dentro del Convention Center, pero la fiesta continúa aquí afuera, estamos atravesando la calle, estamos justamente en la entrada del Historic Gaslamp Quarter, que es un lugar muy padre para pasarse un buen rato, echarse un trago. Y ahorita podemos ver que eso está a reventar, hay oportunidades para tomarse fotos con cosplayers, personas que no tuvieron la oportunidad de tener una acreditación de Comic Con, pues aquí vienen a pasársela bien. Está Freddy Krueger, aquí está Casey Jones, Casey Jones la encontramos acá. Acá vamos a seguir caminando un rato por la calle, este es el día viernes, acaba de terminar el día, ahí están los 300, o bueno, algunos de los representantes. Y allá al fondo está Lady Deadpool también. Tenemos a Batman, estamos avanzando, aquí está el Jarro Café. Aquí está Logan con Superman. Con una X-23, pequeñita, varios personajes. Aquí tenemos a Iron Patriot, Harley. Aquí tenemos a Wolverine. Tenemos a los pequeños superhéroes. Venomás, Iron Patriot y Black Panther. El padre, mira esta Venom. Bueno, Agente Venom. Es Venom mezcla con Agente Venom. El Jesús, no. Mira, ahí tenemos una tienda de cosméticos, Snoopy and Belle de Fashion. Ah, no, Snoopy and Belle in Fashion se llama. Aquí tenemos, bueno, todos estos restaurantes están contratados por algunas de las marcas para presentar sus productos, tener fiestas aparte. Esperemos que eso no nos haga un corte de copyright, pero están cantando aquí. Bueno, al menos no es la versión original, entonces puede que no nos afecte, pero mientras eso pasa yo no puedo dejar de estar hablando porque entonces, si no, el sistema nos va a quitar la transmisión. Pero esperemos que no, estamos viendo aquí más los players, muchas personas que transitan aquí por el Gaslamp Portet. Y también se respira cada cosa. Mira, ahí está la federación. Ahí está Spock y Kirk. Y vaya que el que está haciendo de Spock se parece mucho. Aunque bueno, también ya así como está William Chandler ahora, también se parece mucho acá el compañero. Y ellos te dan un buen consejo que es, vive mucho y próspero. Y sobre todo ellos a esa edad, ¿no? Live long and prosper. Y aquí está la vigilancia. Obviamente, no se ha sentido tanto, pero sí hay mucha vigilancia. Y eso es algo que siempre se agradecerá. Porque en ese tipo de eventos uno viene a divertirse. Uno viene a pasarla bien. Y entonces, este... ¿Por qué no tomar su foto con los policías? Uno se viene a divertir, a pasarla bien. Y pues no está chido que por unos paguen varios, ¿no? Entonces, ha estado muy padre esto. A ver, vamos a ver qué hay por acá, de este lado. Estamos en la quinta avenida que desboca en el... En el... En el centro de convenciones. Y bueno, pues justo aquí, a mitad de la calle, vamos a despedir. Allá cuando vemos un cosplayer de Morty. ¿O de Rick? Es Rick. De Rick y Morty. Justamente en esta esquina, vamos a cortar este reporte desde Comic-Con. ¿Qué has llevado a ustedes? ¿Ah? Bebop. Ahí está Bebop. Oh, es cierto. Ahí está Bebop. Parece Bebop clásico. Bebop. Bebop. ¿Has visto a los turtles de cualquier lugar? Bueno, pues este segmento llegó a ustedes por cortesía de Toy Story Zone. Los mejores coleccionables los pueden encontrar allá. Exclusivas de Comic-Con y muchas otras cosas más. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Yo soy Ricardo, Bernardo está atrás de la cámara. Y nos seguimos viendo aquí en la Comic-Con. ¡Gracias! 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 Gracias.